Es una gran alegría que los jóvenes ya estén en plena carrera literaria. Qué bueno que este sea el primero de muchos libros más que se publiquen aquí en Cabello Puerto. Preparé unas breves palabras acerca del libro Nostalgia de Pájaros de Cristina. Dice, los antiguos mayas poblaron sus códices con los dibujos de pájaros y dioses y de dioses pájaros que vigilaban los confines del universo y los aconteceres de los días que transcurren cotidianos. No sería difícil imaginar que los ángeles tienen su origen en los pájaros, tal es su presencia alada y sus hermosos trinos. ¿Con qué tinta se escribe el silencio y cuál es la pluma que se emplea sino la de una ave del paraíso? Los que vivimos nuestra niñez en el medio rural o en poblaciones pequeñas, despertamos en el alma con los cantos de las bandadas que saludan al sol. Y si alguna vez cometimos la terrible culpa, tal vez perdonable porque será niño en herir a algún pájaro con el perrusco de nuestra resortea, Tiraúle de Simónes Naciar del Mayar. Con estupor nos arrepentimos de dañar a esas criaturas celestiales que sólo anuncian buena aventuranza. Esperamos futuras entregas de sus versos y más aves. La tórtola de dulce y triste arrullo, el cenizón de mil voces, la escopita maya, el colibrí tornasolado, la codoniza humidiza y tantas como voces tiene la selva. Los invito a leer este libro de arpegios y versos tan naturales como cuando la vida nos habla sin aspavientos y fluye desde los manantiales de la memoria a los afluentes del acontecer diario. Una felicitación por tu libro. Este libro, Nostalgia de pájaros, nace de una pregunta que me hice a la hora de concebir una obra literaria. En 2013 me propuse escribir un libro de poesía en uno de los talleres del maestro Ramón Iván Suárez Camal, Agua Fugitiva en Bacalar, donde decidí escribir formalmente y adquirir el oficio de escritor, lo cual implica leer y escribir, leer y escribir. Y bueno, nace este libro de la pregunta, ¿dónde están los pájaros cuando es de noche? Y se me ocurre darle voz al ave y que él también se pregunta, ¿qué hacen los seres humanos cuando es de noche? Y notan nuestra ausencia. Entonces yo me encargo de darle voz a un ave, que es un ave que no tiene forma, es un ave abstracta, es un ave que está ausente durante las noches para los humanos, pero él desarrolla un aliento poético narrando lo que sucede en su ausencia. Por eso se llama Nostalgia de pájaros.